Ven, sálvame de esta cárcel En la que me encuentro yo Ven, aún hay mucho tiempo Para rescatar el amor Sé que no quieres alejarte Ni mucho menos yo Yo no podría olvidarte Y me declaro perdedor Quisiera tenerte Pero no puedo hacerlo hoy Quisiera besarte Y salvar nuestra relación Quisiera tenerte Pero no puedo hacerlo hoy Quisiera besarte Y salvar nuestra relación El odio no fue Pero yo sé que Todo esto no tiene solución Y tal vez mañana cuando tú no estés Mi mundo esté en destrucción Regálame un beso Que yo lo necesito hoy Aprieta mi mano No me sueltes por favor Quiero estar contigo Que esto ya no tenga fin Quiero yo curar mi alma Solo ven aquí Hacerte reír Hacerte reír No entramos en confusión No me abandones Si te vas de aquí Esto puede morir Quisiera tenerte Pero no puedo hacerlo hoy Quisiera besarte Y salvar nuestra relación Quisiera tenerte Pero no puedo hacerlo hoy Quisiera besarte Y salvar nuestra relación No dejemos que el amor Se apague No dejemos que el rencor Nos gane Tal vez yo no tenga Lofos ni diamantes Ni millones Ni cosas flantes Pero Tengo un corazón sincero De los pocos que hay En el mundo entero Tú me has enseñado Que el dinero No es más importante Que el amor Y quédate a mi lado Esto es verdadero Te lo pido Por favor Y ya Y ya No te quiero olvidar Y ya Y ya No me pienso marchar Quisiera tenerte Pero no puedo hacerlo hoy Quisiera besarte Y salvar nuestra relación Quisiera tenerte Quisiera tenerte Pero no puedo hacerlo hoy Quisiera besarte Y salvar nuestra relación El odio no fue Pero yo sé que Todo esto tiene solución Y tal vez mañana Cuando tú no estés Mi mundo esté en destrucción Yau Esto es Slock Evolution Inc Mr. Asker Yau Salva a mí Quisiera tenerte 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 Gracias.